Nuestra gran familia en YouTube sigue creciendo. Ya somos más de 100.000 personas que nos informamos con una perspectiva cristiana en el canal de YouTube de Mundo Cristiano. Mientras cocinas, puedes sintonizar MC Digital. Mientras conduces o esperas el transporte público, puedes informarte con la actualidad internacional. O puedes ver nuestros reportajes desde tu computadora, buscándonos en YouTube como Mundo Cristiano. Suscríbete y activa la campana de notificaciones. Mundo Cristiano Iniciamos con las principales noticias del mundo cristiano. Esto es MC Digital. Encarcelarían a grupos de alabanza que tengan más de cuatro miembros presenciales durante servicio en línea. A un año de la muerte de Julio Melgar, ¿cuál es su legado? Una mujer alaba a Dios después de dar a luz mientras estaba en coma debido al COVID-19. Muchas bendiciones, bienvenidos a MC Digital. Les saludo a Kevin Valverde. Un año después de la muerte de Julio Melgar, hoy queremos recordar su legado e impacto en América Latina. Iniciamos recordando el evento que algunos meses se realizó en la Iglesia Tiempos de Gloria, Guatemala, cuando varios artistas y amigos se unieron en oración por su vida. ¿Cómo se formó el evento Unidos por Julio Melgar? Y parece que increíble, se logró organizar en cuestión de horas. La iniciativa surgió del grupo Miel San Marcos, quienes le informaron a su pastor, Alfonso Bocache, de la intención de realizarlo en el templo. Fue así como se logró la aprobación y el apoyo a la actividad como organizadores por parte de la Iglesia Tiempos de Gloria. Eso fue muy rápido, fue muy cuestión de dos, tres días, ya estaban todos convocados y qué lindo, porque yo sé que muchos oran, muchos dicen ahí estoy orando por ti, pero estos amigos, hermanos, le dijimos a Julio, estamos orando por ti, pero vamos a dar un paso más y vamos a creer para que esta actividad sea para honrar a Dios, para orar por Julio y también para apoyarlo económicamente. Ha estado pasando un momento, él nunca nos pidió, nunca nos dijo, hagan esto, nada. Pero yo sé que han pasado momentos económicos muy difíciles, pero ahora estamos todos los amigos, el pueblo de Dios, ustedes, todos los medios. Bani Muñoz fue otra pieza clave en la organización del evento y junto al equipo de Miel San Marcos, colaboró en la organización. Bueno, mira, la verdad, cuando pensamos en la vida de Julio Melgar, pensamos en historia, canciones, adoración, iglesia. Entonces, al platicar con mis amigos de Miel San Marcos, era mirada, tenemos que unirnos como familia para creer, para apoyar, para soñar en poder ser parte del proceso que está habiendo la familia Melgar. Entonces, quisimos unir fuerza, corazón y empezó una idea y terminó una locura, donde amigos vinieron de diferentes naciones, ministerios, iglesias. Los artistas que han participado han recalcado la importancia de tener esa unidad en el cuerpo de Cristo que se ha logrado con este proceso de Julio Melgar. Bueno, es una noche de adoración y nos hemos unido con la familia Melgar, con Julio. Hemos estado orando por él y sabemos que la oración del justo puede mucho. Y hoy los amigos estamos, para decirle a Julio, aquí estamos, contigo, a levantar los brazos. Ha sido impresionante la unidad que hemos visto. Enrique Bremer Jr. del Grupo en Espíritu y Verdad de México, hizo énfasis en el poder de la oración y la intercesión en favor de Julio Melgar. Donde dos o tres se ponen de acuerdo en pedir algo, el cielo entero se pone en movimiento. Y unidad no es nada más que nos conocemos y todo, sino es que, eso es lo que acabamos de ver esta noche, de que diferentes corrientes, ministerios, líneas, iglesias, estamos reunidos por, una por Cristo, pero una por amor a nuestro hermano, alguien que ha sembrado en nuestras vidas de una manera incalculable. Willy, el vocalista redimido, nos cuenta cómo fue que se coordinó su participación en el evento. Pero yo recibí una llamada y aunque tenía, entre comillas, compromisos familiares, mi esposa y yo pudimos ponernos de acuerdo para poder estar aquí y ser parte de esto. Como él hablaba, cuando nos ponemos de acuerdo, Dios hace cosas maravillosas y creemos que Dios, no es que Dios tenga la última palabra, sino la única palabra y su palabra está conforme a su voluntad. Y nosotros no nos cansamos de creer y de creerle hasta palma a palma ahí vamos con Julio y creyéndole a Dios por lo que Dios pueda hacer en su vida y lo que seguirá haciendo. Quique Pavón vino desde España para participar de este evento y cuenta que fue él más bien quien pidió que lo incluyeran por el amor que le tiene a Julio. Bueno, pues justo cuando vi el cartel, el afiche, no sé cómo le dicen, perdón, porque como ha dicho soy español y hablamos raro, yo llamé a Luis y le dije yo quiero estar por lo que decía, Julio nos ha dado mucho, ¿no? Julio tiene algo que es muy especial, que sabe oír a Dios y tiene la capacidad de decírtelo en el momento que Dios quiere. Juan de Montreal estuvo participando y fue parte de los muchos artistas que viajaron algunas horas para acompañarle. Fuertísimo, fuertísimo ver a Julio tan fuerte, subirse al altar y ministrar de la manera como ministra nos inspira a todos, es un ejemplo de fe para mi vida y la verdad que me lloré todo en la presencia y si ese fue el primero, el segundo creo que va a ser más fuerte todavía. Daniel Calvetti viajó desde Estados Unidos para aportar un poco de su tiempo por un amigo de años como ha sido Julio Melgar. Bueno, esto es una demostración del cuerpo de Cristo, amamos mucho a Julio Melgar que por tantos años nos ha bendecido no solamente como ministro del Señor, sino también como ejemplo de esposo, de papá y sobre todo de amigos. Y yo creo que hoy nos hemos congregado un par de Avengers en representación de cientos que querían estar aquí también para decidir presente, orar por él, levantar un tiempo de adoración a Dios y sobre todo también para animar a la gente a que pueda aportar de sus recursos financieros para ayudar en este tiempo donde su salud está muy afectada. Un evento tan genuino, tan sincero, tan unido, la verdad teníamos rato de no ver algo así tan desinteresado, entonces estamos súper sorprendidos de lo que ha estado pasando. Jonathan Villarreal, Mundo Cristiano. Y Julio Melgar no solamente fue uno de los adoradores más reconocidos de América Latina, sino un hombre que cada momento entregaba su mejor adoración al Señor. Luego de su muerte, su hijo Lousan Melgar ha continuado su legado. Antes de morir, Dios ya le había confirmado a Julio Melgar que la adoración en su casa no se iba a detener, aun cuando él ya no pudiera cantar. Cuando ya no tuve fuerzas para cantar, para adorar, a oír que el haber invertido en casa, Dios había levantado adoradores que iban a cantar cuando yo no lo pudiera hacer. Y fue precisamente en la misma noche que Julio contó esto, cuando la voz de su hijo resonó en los corazones de toda la iglesia. Ahora Lousan ha iniciado su camino alabando y adorando a Dios en las jornadas de noches de gloria, junto con el pastor Cash Luna, tal y como lo hizo su padre. Y unido a todo esto, está el nuevo lanzamiento Cuerdas de Amor, una canción que se volvió icónica para la familia Melgar y Lousan presenta como un nuevo lanzamiento, junto con la voz de su padre. Una canción que le recuerda a la iglesia, que ahí está la herencia de un gran ministerio, informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. El condado de Mendoncino, en el norte de California, está restringiendo que las iglesias transmitan canciones de adoración y toquen instrumentos de viento en los servicios de la iglesia en línea. La orden emitida por la Junta de Supervisores del condado de Mendoncino, establece que no se permitirá cantar ni usar instrumentos como armónicas, trompetas o cualquier otro pueda propagar el COVID-19 a través de las gotas proyectadas, a menos que la grabación del evento se realice en la residencia de uno e involucre solo a los miembros del hogar, debido al mayor riesgo de transmisión de COVID-19. La Junta del Condado advierte que la violación o incumplimiento de esta orden es un delito menor sancionable con multa, encarcelamiento o ambos. La prohibición dura hasta el 10 de mayo del 2020 y dice que solo cuatro personas pueden estar presentes en el evento en vivo. Los demás deben participar en forma remota. Batán Superbook, la extensión de Superbook en CBN Filipinas, lanzó recientemente una cadena de adoración para niños en Facebook. CBN está respondiendo a la crisis de COVID-19 orando por aquellos que han sido afectados por la pandemia mundial. Su objetivo es motivar a los niños y sus familias a orar juntos por aquellos que sufren durante estos tiempos difíciles. Se alienta a los niños a orar desde su corazón y levantar a las personas que están enfermas por COVID-19 y por los trabajadores de salud que luchan contra el virus todos los días. El video de la campaña recibió más de 1.6 millones de reproducciones. Jesús, thank you for the state. Thank you for the doctors to be healthy and safe. And thank you for the coronavirus to go away. And thank you for they can watch it too. And thank you for Lulian Dabs and Amber and AC in Chicago and everyone from the Philippines and New York. Varios cantantes cristianos realizaron pequeños conciertos desde sus casas para unirse a contribuir con las labores de ayuda humanitaria de Samaritan Spurs durante la crisis del COVID-19. El concierto titulado Hope Racing fue transmitido en la cuenta de Facebook con el mismo nombre. Participaron cantantes como Danny Gocchi, Kirk Franklin, Natalie Grant, Casting Crones, Mercy Me, Carrie Jo, Cody Cairns, New Voice, Matthew West y For King & Country, entre otros. Samaritans ha abierto dos hospitales de campaña, uno en Cremona, Italia y otro en Nueva York para tratar a los pacientes con COVID-19. Todos los fondos recaudados en este evento en línea irán para esta organización evangélica. Vamos hasta América Latina, específicamente en Ecuador, donde la tragedia humanitaria no tiene precedentes. Nuestra corresponsal, Josabeth Carchi, salió a las calles de Guayaquil para informarnos todo lo que sucede. Desde el primer caso de coronavirus en Ecuador, la situación no ha hecho más que complicarse. Medios internacionales hacen eco del estado actual del país, sobre todo en la ciudad de Guayaquil, a la cual muchos denominan la Wuhan de Latinoamérica. En las calles de este puerto, que tiene más del 60% de los casos confirmados en el país, que ya superan los 7.500, encontramos escenas como estas, cajas y más cajas. Pero en algunos barrios y aceras, vemos escenas que rompen el corazón. Cuerpos sin levantar, que han sido abandonados por familias por miedo a contaminar a los demás en sus hogares. Otros agonizan tendidos en la calle. Y es que enterrar a los muertos en Guayaquil se ha convertido en toda una odisea. Debido a esto, la Policía Nacional, bomberos y militares han empezado a recoger los cuerpos. Medios informan que a diario se recogen hasta 100 cuerpos. Dato que adista de los balances oficiales que presenta el gobierno, en el que hasta el cierre de este reportaje decía que el número de fallecidos por COVID-19 eran 355. Los hospitales están saturados. No hay equipos para atender a los pacientes, pero tampoco hay suficientes equipos para proteger a los doctores. Sin embargo, en las calles, muchos parecen no ser conscientes de lo que ocurre. En uno de nuestros recorridos, encontramos a personas circulando sin ningún tipo de protección, por lo cual ahora se decretó el uso obligatorio de mascarillas al salir. En redes sociales, muchos piden ayuda internacional y afirman que Ecuador no está preparado para esto. Como Madeline Zúñiga, quien perdió a su abuelo en pleno momento de crisis. Él empeoró y mala suerte de que justamente empeora cuando se declara cuarentena en el país. Se lo llevó y prácticamente le dijeron que tenía amigdalitis, no lo quisieron revisar más. Le dieron paracetamol, lo regresaron acá a la casa. Después, en vista que mi abuelito no mejoraba, se lo llevó a una clínica. Cuando lo vieron, le dijeron que él necesitaba oxígeno. Ni siquiera lo dejaron subir, no lo dejaron ingresar. Le dijeron que necesitaba oxígeno, que ellos no tenían oxígeno y que no tenían cama. Yo estuve llamando al 171-911 y no nos querían atender. Frente a la emergencia, intentamos comunicarnos con el Ministerio de Salud, pero hasta el cierre de este reportaje no tuvimos respuesta. El vicepresidente, Otto Sonnenholzner, se refirió a esto en un mensaje al pueblo. Esta semana hemos sufrido un fuerte deterioro de nuestra imagen internacional y hemos visto imágenes que nunca debieron haber sucedido. Y por ello, como su servidor público, les pido disculpas. Pero esta semana también tenemos noticias positivas que nos llenan de esperanza. A partir de este lunes, en todos los hospitales del sector público, en Guayas, contaremos con más de 1.500 camas diarias para atender a pacientes de COVID-19. La salud de los ecuatorianos es nuestra máxima prioridad. Existen ya suficientes exámenes de COVID para realizarlos a la población que lo requiera. Hemos aumentado la capacidad de procesamiento de pruebas en los hospitales de la Seguridad Social también, tanto en Guayaquil, Quito como Cuento. Adicionalmente, en esta semana ya estará activa la plataforma de diagnóstico molecular que permitirá procesar cerca de 1.000 pruebas diarias adicionales a las que hemos anunciado ya. En las últimas horas, ayuda internacional ha estado llegando de países como Estados Unidos, China y Corea del Sur. Mientras, Ecuador solo espera que esta pesadilla pase pronto. Desde Guayaquil, Ecuador, Josabeth Karchi, Mundo Cristiano. Y ahora les contaremos un impresionante milagro que dio sobró en Washington, donde una mujer dio a luz mientras se encontraba en coma debido al coronavirus. Se trata de Angélica Primachenko, quien desde el 29 de marzo fue inducida a coma al empeorar sus síntomas del COVID-19. La joven madre todavía estaba inconsciente el 1 de abril, cuando los médicos le indujeron el parto y dio a luz a su bebé Abba, cuyo nombre significa aliento de vida. La hermana gemela de Primachenko, Oskana Lyuten, escribió que el tiempo oscuro desafió su fe y confianza en Dios. La niña y la madre ahora se recuperan satisfactoriamente por la gracia de Dios. Gracias por conectarse con nosotros, los esperamos la próxima con más información. Bendiciones. Un recorrido por las últimas noticias de la Iglesia en el mundo. Hasta aquí nuestra transmisión de MC Digital.